qué tal a todos y bienvenidos a otro episodio de rocket league estamos con nuestro mantis verde como se nos es costumbre jugando solo estándar y doubles en u.s west y u.s east hermano tiene razón lol no sé por qué seguramente está viendo sus videojuegos pero encontramos una partida se me olvidó checar el volumen del juego pasado del vídeo pasado así que si está muy alto perdón este también va a estar muy alto si está bien entonces no hay por qué disculparse y si está muy bajo ahí le subiré y esto va a ser capas o qué es esto qué es esto juego rarísimo por el momento un montón de cosas que no suelen pasar a perfecto el pase perfecto mi pase perfecto mi hermoso pase un maravilloso en serio score es a lo que va se la dejamos al compañero porque yo no tenía una buena manera de tirar por ahí y aquí acabo de arruinar mi otra oportunidad de tirar pude haber inclinado un poco más el coche y haber tirado hacia el frente y eso era todo anotábamos un gol estaba libre la portería sigo sin tener boost cuando lo necesito me está cayendo cordón esto voy a mover la portería esperando un tiro del enemigo tomando la pelota para llevarlo a su portería y a ver cómo nos va con eso a ver cómo nos va con eso así es perfecto soy soy bien bueno en este videojuego si les dijera que soy un pro me la creen me lleva el tren no puedo tirar nada por el momento y sigo sin tener boost cuando lo necesito pero por qué no tengo boost y ese no va a aparecer y el del fondo va a estar muy tarde no 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 está bien está bien vale ahora sí tengo gusto y ahora sí que lo necesito no mi puntería es del nabo tendré boost tendré la oportunidad tendré una cancha abierta pero mi puntería no mejora vale todo tuyo eso va a ser bloqueado perfecto claro que sí un buen tiro una buena salvada un buen centro y el compañero estaba atrás de nosotros no al centro así que no fue un buen centro fue mi culpa lo mandé lejos y le quité su oportunidad de tiro eso fue una estupidez de mi parte el ver que venía y no haber girado antes eso también fue una estupidez de mi parte lo bueno es que no nos costó el gol porque si no me habría enojado mucho eso va hacia la portería pero muy lento todo tuyo todo tuyo todo tuyo no tengo boost no tengo oportunidad no tengo distancia no tengo posición no tengo ni ganas de tirar todo tuyo de nuevo le puedes dar un toquecito le podías dar un toquecito ahí la arruiné la debí de haber mandado al lado contrario y habría entrado perfectamente y ahí nos anotaron seguro que nos anotan a no está por defensa muy bueno muy bueno muy bueno muy buena perdón si te la quité sólo quería material para defender ese material para defender es tuyo ese boost es tuyo vale muévete no te quiero cerca de mi portería el salido de su coche es tan molesto pero tan tan molesto vale todo tuyo perdón trate de aventarla hacia adelante pero me gano buen tiro gran tiro voy a ir a la derecha espero que no perfecto 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 y me faltó empujarme hacia abajo con el turbo que tenía ver que esto funcione no te apures compañero no te apures que he hecho esto mil veces eso es todo lo tuyo porque si me la paro que si que me la paro bueno mi equivocación tomo tu turbo ah no vas a ir por él déjame te lo acerco un poco haciendo que el otro tipo lo tire yo me voy a quedar aquí como pueden notar esperando justamente un tiro de su parte y un segundo tiro de su parte que buena salvada de nuestro equipo de nuestro compañero que diga y ese fue muy muy mal tiro de mi parte lo que suponía yo hacer era pegarle con la punta de mi auto para darle potencia hacia arriba y que entrara a su porterío pero le pegué con con el cristal vale vamos a mandarlo a la izquierda el auto es flaco así que va a pasar por encima de él lo centramos un poco compañero resulta que no está centrado vamos a hacerlo brincar sacarlo de posición no nos funcionó muy bien vamos a mandarlo otra vez al centro y casi casi eso fue un buen tiro ah no nos lo ha bloqueado nos lo bloqueó vamos a acelerarte un poco las cosas hacerte creer que no tienes tiempo meterte en pánico tratar de agarrar el bus que ahorita va a aparecer no apareció significa que uno de ellos ya lo tiene así nos apareció encima por eso fuimos así nada más de repente no y ahora estamos todos fuera de posición y sin turbo todos fuera de posición y sin turbo vamos compañero tú lo tienes te dejo tu turbo no te lo toco yo estoy en la portería y los entré los entré los entré ok no tiro tu turbo es mío todo tuyo gran pase mi corazón mi corazón oh por dios ah estaba usando el ninja me parece que se llama no lo sé vamos a guardar esa partida y a buscar nuestra siguiente partida para oh se fueron todos para el bloque de ahorita los dos juegos de nuestro episodio de hoy ya encontramos partida mi corazón me sigue doliendo el pecho esa no me la esperaba no sé ni cómo lo tiré para qué les miento hola de nuevo Hex hola de nuevo Styling Nobs Hex y otro personaje Bacanus es todo tuyo Styling ok no te preocupes tengo la defensa vamos a apresurar vamos a apresurarlo un poco que no sepa lo que está pasando quitarle todo su boost dejarlo fuera de posición pero nuestro compañero no pudo salvar la pelota fue un gran pase y nos anotaron fue un buen gol no sé qué hacía mi compañero tan adelante no te preocupes él al parecer tampoco sabía que hacía tan adelante yo voy a ir por el turbo en lo que mi compañero salva así puedo estar en defensa oh Bacanus eh eh que nos va con lag ah qué onda con esto por qué reyes se nos está laggeando tan feo dios me salve qué fue eso me ha dejado con remanente de lag y un retraso fatal ok 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 no hay problema no hay problema no creo que sí hay problema no estaba ni cerca cuando me explotó espero que se sincronice no seguimos mal seguimos mal mira la pelota nada más cómo se mueve ok se está arreglando un poco dios santo es difícil saber lo que está pasando cuando el juego te va así ok creo que ya se arregló sí ya la pelota está girando más normal no está arreglado al 100% al menos no lo parece no sí ya ya está bien ok vale yo defensa tú por allá tú tienes el tiempo para saber qué es lo que está pasando por allá y yo trato de hacerte un paso al centro y perdón eso fue mi culpa no vi que le estaba regresando yo pensé que le iba a pasar a su compañero y simplemente le he dado espacio justamente para que la pase a su compañero fue una buena jugada espero que se nos sube el juego y no le pego como debo no le pego como debo esto va a ir por allá arriba yo me bajo como mi compañero lo sugiere por cómo le pega la pelota vamos a dejar que Hex y mi compañero se rifen ahí la pelota el 50-50 yo no estoy ahí para recibir el pase soy una escoria oh oh qué bonito desenlace la paró más bien la pararon se confundieron por ahí pero ambos dijeron yo salvo la pelota y resulta que salvaron la pelota salvar antes de mimear y si la salvaron vamos a tratar de pasársela al compañero no pude darle el segundo toque no fue hacia arriba el compañero la salva muy bien yo me quedo defendiendo y él se supone la va a subir ahora lo debo de seguir más o menos lejos pero no tanto ok el compañero tiene planes diferentes planes de un pase diferente ah qué buen bloqueo qué buen bloqueo qué buen pase también el compañero se lo rifó con el pase ahora que estás más cerca ya te puedo burlar y compañero buena el compañero fue campeón la temporada pasada yo no jugué suficientes juegos la temporada pasada como para obtener mi banner de campeón y no fue mi culpa fue mi culpa la pude haber salvado ahí pero me acerqué demasiado a la portería en lugar de ir más hacia la pelota tú vas a la derecha ¿verdad? sí venga a la derecha te la mando vamos a darle espacio para que haga su jugada buena jugada muy buen tiro ¿qué onda con Bacanus? ¿por qué se puso nada más de repente de de mala onda? ah ok fue él quien la falló ok dios santo ¿qué fue eso? nos pudo haber funcionado si hubiera caído antes pero fui mandado a Oblivion y más para allá ¿es todo tuyo? styling con los movimientos necesarios en realidad poco malo el resultado pero me estoy volviendo lagar dios me salve ¿quién sabe qué hice? buena salvada yo estoy en defensa y traté de pasársela a styling pero soy malo simplemente eso que soy malo y ahora Hex va por la pelota intentamos mantenerla arriba y me pasé y pues que nada ese ah era campeón Bacanus era campeón ya era Bacanus ok no sé si ya llevamos dos partidas sí mi hermano me confirma que sí muchísimas gracias por ver el video denle like si les gusta y ayuda mucho para subir la popularidad del video denle a suscribirse si quieren que mis videos estén en sus recomendados más seguido y denle a la campanita si quieren que les recuerde cada vez que sube más bien que subo un video a YouTube pasen un muy buen día y hasta la próxima se cuidan